Hola, soy Mano y bienvenidos a Éxito con Educación Financiera, un lugar que te ayudará a ser más abundante en tu vida. Y para obtener más contenido como este, me ayudaría mucho que te suscribas al canal y le des a la campanita para recibir una notificación cuando se publiquen más vídeos. El emprendimiento es ideal para realizarse personalmente, es ideal para no tener jefe, aunque luego son los clientes los que mandan. El emprendimiento tiene un lado positivo y un lado negativo. Vamos a ver unas cuantas cosas negativas del emprender. 9. Desventajas de emprender. Primero, no tienes un sueldo fijo. Lo cierto es que vas a trabajar más que nadie pero no sabes lo que te va a quedar a final de mes. Y la desventaja de carecer de un empleo con sueldo fijo es que no tendrás mucha tranquilidad en cuanto a tu generación de ingresos. Al no saber lo que vas a ganar, será difícil poder asignar adecuadamente cantidades de pago a los gastos fijos que te estás comprometiendo a pagar, como las facturas de la empresa y de la casa. La hipoteca de la casa, el agua, la energía eléctrica, los teléfonos, la comida, la ropa, el combustible. Sin un sueldo fijo hay que mirar mucho los gastos. No se puede disponer de cosas ni hacer planes personales. Esta es una de las más importantes desventajas de emprender. Segundo, como emprendedor es complicado enfrentar los problemas. En las empresas grandes y ya formadas casi siempre te explican tus funciones y te señalan los objetivos que tienes que cumplir. Te dan cursos de inducción y capacitación para que te adaptes lo más rápido posible al puesto de trabajo. Como emprendedor te das cuenta de que no hay nada ni nadie que te pueda decir y te pueda guiar dónde tienes que ir, hacia dónde tienes que dirigirte ni cómo tienes que hacer para funcionar, ya que en las universidades no te enseñan prácticamente nada. Vas a ciegas, con los ojos vendados. Existen muchos libros, cursos y vídeos que te pueden dar una idea de por dónde o cómo puedes emprender, pero no vale para todos y al final tienes que aprender casi todo. Tercero, el riesgo de fracaso es elevado. La mayoría de las startups fracasan dentro de los dos primeros años de funcionamiento y 8 de cada 10 negocios fracasan en los cinco primeros años. El fracaso en un negocio provoca miedos e incertidumbre. Son muchas las posibilidades de quiebra empresarial que desaniman a cualquiera. El éxito o el fracaso dependen de muchas cosas, pero lo cierto es que las cifras no mienten y aunque sean muchas cosas, alguna de esas cosas te puede tocar e ir a la quiebra. Cuarto, se trabajan más horas. Está claro que siendo emprendedor trabajas más horas y aunque seas el dueño, eso no quiere decir nada. Serás el que más horas metas de todos. Un emprendedor tiene horario de entrada, pero no tiene horario de salida. Incluso fines de semana se meten más horas. Trabajar en una empresa es diferente porque hay horarios establecidos. El emprendedor tiene que meter horas ya que al principio no puede contratar a gente. Eso sería la quiebra del emprendedor. Ser emprendedor implica meter muchas horas. Decir que teniendo un negocio, trabajas poco y metes pocas horas no es real. Los emprendedores meten muchísimas horas y dedican muchas horas de su día. Cinco, rapidez en la toma de decisiones. Un emprendedor tiene que tomar decisiones rápidas. Muchas de ellas pueden salir mal. Ese es el principal riesgo. Todas y cada una de las actividades del negocio que se gestionan en tu negocio son responsabilidad del emprendedor. A base de golpes se aprende. Sexto, quebraderos de cabeza por errores. El emprendedor paga la curva de aprendizaje. El mejor maestro es ponerse manos a la obra. Ahí es donde ves que con la rapidez en la toma de decisiones cometeremos los errores. Que muchos se pagan muy caros. Séptimo, eres el último en cobrar. Si eres emprendedor con sentido común y quieres hacer las cosas bien, te pagarás el último. Primero pagarás falturas y salario y luego te pagarás tú. Aunque muchos digan que lo primero te tienes que pagar tú, no es cierto, no es real. Los empleados, asesores, proveedores de productos y tus facturas de gastos siempre tendrán prioridad de pago. Cuando no hayas suficiente dinero, tú serás el último en cobrar. Si quieres que funcione tu negocio y si quieres que sea rentable. Octavo, eres el llanero solitario. El ser tú, tu propio jefe, tiene tus ventajas, pero también inconvenientes. Sobre todo al principio que no facturas mucho y no ingresas mucho. Tú asumes el compromiso total de todo lo que sucede dentro de tu negocio. Una de las desventajas de emprender es que estás solo en la toma de decisiones y para bien o para mal tú debes responder ante todos los problemas. Nueve, saber crecer. Tienes que saber gestionar el comienzo de tu negocio para hacerlo crecer, para no cerrar. Un negocio que no crece tiene que cerrar. Es una de las más pesadas desventajas de emprender. El crecimiento inicial de una empresa depende exclusivamente del emprendedor y de su capacidad interior de empujar todos días para ir creciendo, evolucionando tanto en el negocio como como persona. Debajo en la descripción os dejo unos cuantos enlaces a libros que considero importantes sobre educación financiera y emprendimiento. Aprende sobre educación financiera y haz que tus hijos también aprendan. Su futuro depende de la educación financiera y el tuyo también. Un saludo a todos y os deseo un maravilloso día y que todos vuestros propósitos se cumplan.